con su venia señora presidenta compañeras y compañeros senadores personas que nos acompañan y muy especial mis hermanos mexiquenses los niños que están allá arriba a nivel mundial más de siete punto seis millones de defunciones son atribuidas algún tipo de cáncer en todo el mundo efectivamente para las próximas dos décadas se tiene estimado por la organización mundial de la salud que veintidós millones serán afectados esto quiere decir que habrá veintidós millones de personas con cáncer como casos nuevos hasta dos mil doce este repunte fue de catorce millones provocando más de ocho punto dos millones de muertes este año en el marco del día mundial contra el cáncer la organización de las naciones unidas bajo el tema nosotros podemos yo puedo hace un llamado a la esperanza y a la fortaleza de millones de personas que sufren de cáncer es cierto nosotros podemos para el caso de la región de las américas se registraron dos punto ocho millones de casos nuevos generándose uno punto tres millones de muertes se sabe que poco más del treinta por ciento de las muertes por cáncer son debidas a cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos aquí esta es la parte más importante que tendremos que hacer conciencia a todos porque la buena noticia y al hacerlo mención es que son prevenibles que depende de nosotros que por más políticas públicas y acciones que se desarrollen por parte de las instituciones de salud no podrán tener efecto si no hay conciencia si no hay conciencia familiar si no hay conciencia individual de que podemos evitarlo y esto tiene relación por por supuesto a uno de los grandes problemas que tenemos en méxico y me estoy refiriendo a la obesidad al sobrepeso a que también en nuestra dieta hemos dejado de comer frutas verdura la comida tradicional que tenemos en nuestra localidad los quelites los elotes la espinaca la zanahoria los chayotes etcétera los todas y cada una de y la variedad que tenemos en méxico y que por supuesto nos permitiría prevenir el tener cáncer hemos dejado también de hacer ejercicio cada vez menos porque porque hoy estamos en muchas de las de las ocasiones viendo televisión jugando nuestros en nuestros juegos interactivos o bien simple y sencillamente tomando una siesta que se prolonga durante casi toda la tarde pero quiero hacer énfasis en dos en dos temas que cada vez toman mayor relevancia en los niños y en los adolescentes el uso temprano de drogas que son lícitas y que sin embargo ponen en riesgo su salud ese del caso del tabaco y el caso también del consumo de alcohol entre más temprana empiece la ingesta y por supuesto la inhalación de en el caso del tabaco quiero decirles que ponemos en riesgo por supuesto el que será entre más temprana también este tipo de conductas también será la presencia de las enfermedades fíjense bien el consumo de tabaco es considerado el factor de riesgo más importante siendo la causa de más del 20 por ciento de las causas de muerte a nivel mundial y en este caso el 70 por ciento son cáncer de pulmón y que generan la muerte de los pacientes por eso dentro de las recomendaciones pues es muy fácil deducirlas y ustedes sobre todo los niños que están y nos acompañan podrían decirnos hoy cuál sería entonces la solución pues evitar el consumo excesivo de carnes procesadas de carnes rojas en conserva y por supuesto también evitar el consumo de alcohol de alcohol debemos de considerar sobre todo el que evitemos el fumar y aún más en el caso de nuestro país la causa de mortalidad o sea por lo que la gente se muere es en el ocupa es la tercera causa más frecuente es el cáncer la primera es porque nos da diabetes mellitus la segunda es porque tenemos alguna enfermedad del corazón y la tercera es por cáncer pero fíjense todas estas las tres tienen alguna relación con nuestro peso y con nuestra nutrición por eso hoy quiero comentarles y sobre todo el enfatizar con esta lema que la ONU nos invita a participar nosotros podemos evitarlo por supuesto que todos y cada uno de nosotros depende nuestra salud por ello llevemos este mensaje a nuestras familias nosotros podemos mamá nosotros podemos papá nosotros podemos evitar y sobre todo si hay historias de cáncer en sus familias podemos evitar que siga la historia triste y sobre todo de sufrimiento cuando uno de nuestros familiares padece cáncer y que lo pudimos evitar es lo más triste muchísimas gracias y que sea conciencia de todos nosotros podemos nosotros podemos muchísimas gracias